Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video, como ya ustedes vieron en el título. Es especialmente para aclarar esas dudas que muchas personas tienen acerca de los términos y condiciones que va a implementar WhatsApp o Facebook en sus plataformas en el mes que viene. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. ¡Suscríbete! En este momento, en este video, les voy a mostrar algunas aplicaciones y también les voy a mostrar los datos que estas aplicaciones guardan de nosotros para poder funcionar apropiadamente. Voy a empezar con algunas sencillas y después les voy a mostrar las que más datos recopilan de nosotros. Como por ejemplo, si nos vamos a la App Store, voy a buscar una aplicación que está cogiendo fuerza con toda esta polémica de la aplicación de WhatsApp y los términos de condiciones. Se llama Cigna. Vamos a buscar la aplicación por aquí rápidamente y vamos a ver datos que esta aplicación colecta de nosotros. Si nos vamos hasta abajo en la App Store, tenemos una nueva función en iOS 14 que podemos ver los datos que estas aplicaciones utilizan o colectan de nosotros. Como ustedes pueden ver, esta aplicación solamente requiere contacto de información. ¿Qué quiere decir con esto? Un número de teléfono, una foto quizás y nada más. Ahora vamos a buscar otra aplicación de mensajería instantánea que es muy popular o que se ha vuelto muy popular últimamente que se llama Telegram. Vamos a buscarla por aquí y vamos a ver todas las cosas o toda la información que esta aplicación recopila de nosotros. Vámonos hasta abajo donde dice privacidad. Como ustedes pueden ver, solamente recopila tres cosas. Contacto de información, tus contactos y identificación. ¿Qué quiere decir esto? Donde dice contacto de información es solamente un nombre o un número de teléfono. Donde dice contactos es para guardar los contactos con la cual tú chatea. Pero eso no quiere decir que guarda tu información en sí. Y donde dice identificación, esto es para cuando ya tú tienes una contraseña y esas cosas se guarda en el servidor. Ustedes pueden ver que no es muchas cosas. Ahora vamos a pasar a las aplicaciones de la empresa de Facebook, que es WhatsApp, Instagram y todas esas cosas. Primero vamos a buscar Facebook. Vamos a buscar Facebook aquí y vamos a ver toda la información que esta aplicación colecta de nosotros o que requiere para poder funcionar primero. Ustedes pueden ver que tiene en la parte de arriba tres formas o tres identificación. Información de contacto, identificación y otros datos. Si nos vamos hasta abajo, ustedes pueden ver la cantidad de cosas que esta aplicación colecta de nosotros, incluso colecta los ejercicios, la salud, las compras, la finanza. O sea, lo que ustedes compran en Facebook, como por ejemplo, si ponen su cuenta de banco, su tarjeta. Esta información se guarda en el servidor. También se guarda lo que es la información de contactos, los contactos y algo muy importante, las compras y la localización. Ustedes pueden ver aquí y se guarda el usuario también. Se guarda lo que es el historial de búsqueda cuando nosotros estamos buscando en Facebook. También se guarda el historial cuando estamos buscando en la página web de este Facebook. También se guarda lo que es el identificador, el identificador y también se guarda lo que es los datos que nosotros utilizamos. Se guardan los, vamos a decir, alguna información sensible, diagnósticos y otros datos. Todo esto lo guarda la aplicación de Facebook. Ahora vamos a entrar a WhatsApp para que ustedes vean que es lo mismo que Facebook. Guardan los mismos datos, ya que es de la misma compañía. Si entramos, es exactamente muy, muy parecido. Ustedes pueden ver que aquí guarda lo que es nuestras compras, nuestra información de finanza. También guarda lo que es nuestra localización, información de contacto, contacto, usuario, identificador y datos. Ustedes pueden ver que es un poquito menos que lo que es Facebook. Ahora vamos a buscar lo que es la aplicación de Instagram, que pertenece también a la compañía de Facebook. Así que vamos a buscar Instagram. Aquí está. Vámonos rápidamente para que ustedes vean la información que colecta esta aplicación de nosotros. Como ustedes pueden ver, en esta aplicación colecta más que en WhatsApp. Porque en estas aplicaciones, ustedes ven todo esto que guarda, es porque tienen anuncios. En estas aplicaciones venden cosas. Por eso es que guarda más información. Pero no quiere decir con eso que está robando nuestra información o que lo están estafando. Solamente utilizan estos datos para ello ver lo que nosotros utilizamos más a diario para poder poner esos anuncios en ese lado. Por eso es que guardan toda esta información. Repito, no es que ellos van a interceptar tus mensajes que tú envías a otra persona para ello leerlo. No pueden hacer eso ya que esos mensajes están cifrados. Y aunque alguien lo intercepte, no van a poder ver lo que dicen esos mensajes. Le voy a mostrar otra aplicación o dos aplicaciones más que no tiene que ver nada con Facebook. Vamos a buscar una aquí que yo sé que muchos de ustedes conocen que se llama Snapchat. Vamos a buscarla. Y ustedes verán que también esta aplicación prácticamente hace lo mismo que Facebook. Quiero dejar claro, no estoy defendiendo a Facebook por hacer nada de esto. Solamente quiero aclarar todas sus dudas para que ustedes vean. Ustedes pueden ver que en la parte de arriba guarda nuestra información de contacto y el identificador. O sea, un número que tenemos en específico para identificar nuestra cuenta. Y ustedes pueden ver que aquí guarda nuestra compra, la localización, contacto de información, nuestro contacto, el usuario, guarda lo que es el historial de búsqueda, el identificador y también los datos. O sea, que es prácticamente lo mismo, aunque en Facebook es un poquito mayor los datos que ellos colectan de nosotros. Por último, quiero mostrarle una de las aplicaciones más famosas del mundo en lo que tiene que ver con compras. Mírenla aquí arriba donde está. Siempre te sale ahí. Es la aplicación de Amazon. Yo sé que muchos de ustedes utilizan esta aplicación. Vámonos hasta abajo donde está el contenido de identificación. Como ustedes pueden ver, hace lo mismo que Facebook. Guarda todos estos datos con fines de ver lo que nosotros buscamos, lo que nosotros compramos para ello, vendernos ese servicio, o sea, para enviarlo. Incluso a mí, yo compro mucho por Amazon y todos los días me llegan correo electrónico, correo tras correos de cosas de Amazon. Esto es lo que ellos hacen con esos datos. Así que no se preocupen. Ellos no están vendiendo sus datos o están robando sus datos para hacer algo mal. Quizás no es algo bueno que lo hagan, pero no es que están haciendo algo malo con esos datos. O sea, solamente si es que alguien malicioso tiene el poder de esos datos, puede hacer algo malo. Pero no es que Facebook, como le dije, o esas aplicaciones están viendo su contenido. O sea, lo que ustedes hacen solamente es para referencia. No están utilizando esos datos en contra de nosotros. Yo quiero que estén bien claros con esto. Así que espero haberme explicado bien. Espero que ustedes hayan entendido y que no tengan miedo que todas estas aplicaciones que nosotros utilizamos siempre van a guardar datos de nosotros. Así que yo espero que me hayan entendido y que dejen el miedo. Veo que muchas personas están dejando utilizar WhatsApp. Todas estas aplicaciones hacen prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que Facebook lo dice públicamente. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado y que me hayan entendido. Si ustedes quieren cambiarse a otra aplicación, quieren dejar de usar WhatsApp, ustedes son libres de hacerlo. Pero en mi opinión, todas estas aplicaciones hacen exactamente lo mismo. Si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS, se despide de ustedes. Chao.